River quiere ser campeón, la hinchada quiere a Román, y la prensa quiere destrozar a Teo. Dos goles y un campeón. Centro de mano, palo, un gol y gol, marcado, gol. La victoria, River, mucho más tranquilo porque ha conseguido el gol que le da la victoria. Se viene el peruano. Ahora que se viene Teo, enfrentó el arquero, Teo. River salió campeón esta noche, le falta un trámite. Ídolo nuestro, delirio anglosajón. Agregale el adjetivo que te parezca al final. Discutir a Messi es una... Una locura, diría yo. Créanlo, está feliz. Hay una situación que es la siguiente, nunca sos muy demostrativo con tus emociones y se te ve emocionado. ¿Sentís que es el último partido hoy? No, no miento. No, me entiendo, ¿no? Claro que sí, estoy diciendo que estoy contento, voy a seguir jugando a la pelota, nada más. ¿Por qué eso así? Otro hito en la historia del carusismo. Me hubiera encantado que no escuché en la semana hablar de que San Lorenzo jugó con suplentes. No escuché a nadie hablar. Sí, se llenaron hablando del tema de Lanús y se olvidaron que San Lorenzo todavía estaba a un punto de los punteros y ganaba y jugó con todos suplentes. Y no los escuché hablar en toda la semana. Entonces también tenemos muchas calenturas porque era el equipo de Cristina, de la Presidenta y de la Chota y la verdad que nos cagamos bastante. Nos dio mucha bronca todo esto. Qué injusto que es el fútbol y qué injusto que son muchos medios también a la hora de hablar del pobre equipo como Gimnasia, ¿no? Cuando podés hablar también de San Lorenzo, de tanto equipo. Hay que escucharlo antes, ¿eh? ¿Cómo se llama? Caperucita Lombardi se comió al lobo, Boquita ganó y el Micho está cerca de otro campeonato. El campeonato se definió esta noche, ¿eh? Lo que ha hecho este River, déjame terminar solamente esto, Diego, es poner en desnudo a todos los reyes. Están los que no ven la hora de descorchar y también están los aguafiestas de siempre, que esta vez buscaron meter ficha con el... Teo Gay. Hernán, ¿a vos te parece que Teo Gutiérrez está lo suficientemente dolorido como, al no estar al 100%, crea que no le puede dar a River todo lo que necesita? Yo no le creo. O sea, Teo me dio. Para mí, Teo podía jugar, se cuida para el Mundial. Teo Gutiérrez juega para Teo Gutiérrez. Teo, muchos habló del tema de la rodilla, todo. ¿Te había molestado que dijeran que te generaba una duda esto de que no estabas para arrancar el partido? Sí, por ahí le venden cosas a la gente que no son. Uno es el que siente por ahí. Mientras, tres jugadores de este plantel, que no voy a decir para no mandar al frente más a Teo Gutiérrez, se infiltran para jugar hoy. Uno, no juega porque no se entiende por qué. Jugué infiltrado, pero la gente no tiene que saber esto, pero... Yo no le creo. Para mí, Teo podía jugar, se cuida para el Mundial. ¡Qué alegría, qué alegría! Yendo al Jeneice, todos esperan a que Romy agarre la lapicera y meta el gancho para seguir un par de siglos más. Obviamente, los hinchas adhieron el... ¡Uy! Román entra en el campo de juego sabiendo que puede ser el último partido. ¿Vos creés que puede ser el último partido, Román? No sé si digo que sería el último partido, pero lo que quería sería ver un tiro libre como el de River contra River. Era como increíble y yo quiero ver como un partido con un Román increíble, que va a hacer como muchos golazos y que va a tener como todo el equipo para Román. Claro. En representación del futbolero francés, vos tenés el contrato y la lapicera con el contrato para renovarle a Román. ¿Firmás? Claro que sí, boludo. Claro, sí. Venga, Román, golazo. Tranquilo, Depardieu, Riquelme no te va a fallar. Es más, como agradecimiento, los boquenses tendrían que hacer un banderazo por el brother de Román. Todo estaba enfocado más que en el resultado del partido, que afortunadamente para la gente senaí se terminó siendo bueno, en esto, en lo que escuchamos. ¿Siguen sosteniendo que Riquelme se queda? Para Riquelme. Esto es importante, el repudio de los socios de Boca al presidente de Boca. Yo lo que te digo, yo apuesto a mi casa contra un caramelo a que Angelici no lo echa. El socio de Boca llegó a un nivel de hartazgo importante. Es lamentable lo que hace Angelici con Riquelme. Saludo con Guillermo. ¿Qué se le dice a la gente con semejante ovación que te llevaste cuando hicieron el cambio? No, nada. La gente a mí me quiere mucho, ¿no? Yo nunca voy a poder devolver todo el cariño que me dan. Hoy he disfrutado mucho. Estoy muy contento que el equipo ganó, que pude ayudar y eso es lo más importante. ¿Sabés que lo que más le interesa y por eso están ovacionándote nuevamente ahora es saber si vas a seguir o no? ¿Yo? Sí, voy a seguir jugando la pelota. He apostado con mi hermano que iba a llegar hasta los 40. Es muy difícil. Pero bueno, a mí me queda un partido más. Tengo contrato hasta el 30 de junio. Veremos qué es lo que pasa. Si sigo jugando acá y si no será en otro club. Pero seguir jugando, voy a seguir jugando. Del hermano de Romy vayamos al abuelo de Racing, que está gastando toda su jubilación en la farmacia. Una pena, pero a falta de mostaza, escuchemos la receta mágica de 90% Lombardi. Están salvados un año más en primera. Bueno, por suerte otra batalla ganada. Eso es increíble. Tocame la cabeza. Sos el hombre de la suerte. Tocamela. Eso es increíble, loco. ¿No crees que es suerte nada más? No, trabajo. Hay mucho trabajo. Hay muchas ganas de hacer las cosas bien. ¿Ahora con River es un cabeza a cabeza el próximo fin de semana? No, no, no. Me chupo un huevo. Me olvidé en mi casa la calculadora. ¿Qué hago con eso? Está en el orto. Faltan 30 días para el Mundial y mientras tú, Germu, cree que a vos te gusta ver los partidos con ella. Che, ¿qué onda? ¿Ya dieron la lista de los convocados ingleses? We've got Cahill, Carrick, Bainsey, Ross, Barkley and Frank, Lampe, Sterling, Smalling, wait and see. But what we need is one Messi. We'll tango in Trafalgar Square. We'll sambarán the senator. We'll waltz our way down Wembley way. Once all of FIFA's bribes are paid. A Messi is an English man. If Messi was an English man. If Messi was an English man. Vamos, vamos, Inglaterra. Vamos, vamos, a ganar. Que es la paraquilombera. No te dejan, no te dejan, no te dejan, no te dejan, no te dejan. ¡Gurísimo!